Me gusta cantar en el viento, porque vuelan mis cantabeles Y les digo lo que yo siento, por eso de todos los lugares Aquí viven por el que viven, a la playa de patrón No hay cerros que se reciben, ni cual ponte se me acorde En mi caballo retinto, yo he herido de muy lejos Y traigo mis ojos en el cinto, y por ella me doy consejo A través de la montaña, por venida de las flores Aquí hay una rosa araña, que patrón de mis amores Y yo no me importaría, ni una de mis en primero Ninguno me derrobará, aunque tenga perteneo Y voy a ir a entrar en el cuerpo de mi casa Y me interrobará, aunque tenga perteneo ¡Hola, Ernesto Mario Morillo!